Nos escuchamos, Fernanda. Muy buenas noches a todas, a todos. Saludar a Fernanda y a Leonardo. Por supuesto, saludar a Gladys y a Norma, que hacen un gran esfuerzo por llevar a cabo este proceso que se ve fácil en un solo momento, pero que lleva mucho en su preparación para poder reconocer a las y a los mejores alcaldes con prácticas y políticas públicas que se pueden acreditar con acciones y con hechos en cada uno de sus territorios. Muchas felicidades a Gladys, a Norma. De verdad, han hecho un gran y sormorio trabajo. Saludar al presidente del partido Nueva Alianza, senadoras, senadores, saludar a la embajadora de Colombia, saludar, por supuesto, a las y a los alcaldes del país. Sé que vienen muchos síndicos, síndicas, regidores, regidoras, diputadas y diputados locales, a todos los que hoy están participando en este evento muy, muy importante. El año pasado hablamos de la diferencia que ha logrado marcar esta generación de alcaldes y el ejemplo que están dejando para los que vienen. Porque ustedes, a diferencia de muchos años y en el pasado, han sabido organizarse y unirse en una sola voz para actuar en un mismo frente ante los retos compartidos, para establecer una agenda común a partir de las coincidencias, para que sus exigencias sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. Buscando que ningún municipio se quede atrás, sino que todos avancen por igual. Que quede claro, no hay municipios pequeños y grandes. En todos habitan grandes mexicanas y grandes mexicanos. Aprovecho para saludar al presidente de la Cámara de Sanadores, de nuestro cordero. También es un gusto saludar. Ustedes lo han hecho, lo han venido haciendo más allá de las diferencias. Apostando por sumar y nunca por dividir. Esa es la buena política que México necesita. La que construye, la que transforma, la que se logra a partir del diálogo, la que es incluyente, la que incluye siempre en la toma de decisiones a todas y a todos. La que tiende puentes y la pluralidad. Esa es la buena política que ustedes saben hacer. Y eso, sin duda, se refleja en los resultados. En municipios como los que ustedes encabezan. Porque han sabido trabajar para construir mejores realidades. Y porque han decidido innovar para vencer inercias. Por eso, me da mucho gusto estar con ustedes esta noche y felicitarles a nombre del gobierno de la república por todo lo que han alcanzado. De todo ello, dan nuestros reconocimientos que hoy han sido entregados a todos y a todos ustedes. Estos municipios que están modernizando sus administraciones con mejores procesos, nuevas tecnologías y gestiones más efectivas. Que han abierto mayores espacios para la participación ciudadana en el diseño de políticas que combaten la violencia de género impulsando la igualdad y el empoderamiento de mujeres que están construyendo entornos urbanos con planeación y respeto al medio ambiente para incrementar la movilidad, el acceso a servicios públicos y la calidad de vida de todos los habitantes. Municipios que están trabajando para reducir asimetrías, superar rezagos y multiplicar oportunidades, generando ambientes más favorables y atractivos para la inversión, la productividad y la competitividad. Municipios que están dejando atrás viejos paradigmas y son reconocidos incluso a nivel internacional por su eficiencia, transparencia y buenos resultados. Eso es lo que ustedes están construyendo con su compromiso diario y esas son de igual manera las causas que impulsa la revista Alcaldes de México. A quien también reitero, extiendo mi mayor felicitación por estar cumpliendo ocho años de promover las mejores prácticas de gobierno a nivel municipal. Muchísimas felicidades. Y qué bueno que se hacen. Qué bueno que existan revistas como esta y además con lo que se acaba de anunciar es esta fundación de gobernadores y alcaldes. Es que si se logra una mejor capacitación, si se logra una mejor gestión, seguramente habrá mejores resultados en favor de la población a la que servimos. Por eso felicito esta nueva alternativa que ponen a la mano de las los alcaldes y de los gobernadores del país. Porque muchas veces cuando se habla de lo local únicamente se hace referencia a los desafíos. Se hace referencia a los rezagos, las carencias, la falta de capacitación y de recursos entre muchos otros problemas. Y por supuesto que es importante señalarlos por dos razones fundamentalmente. Una, para hacer el frente y dos, para comprender que no es sencillo hacer política pública en este ámbito de gobierno. Y lo digo con conocimiento de causa porque además me tocó vivirlo, verlo y practicarlo de manera directa. Pero así como se habla de retos, también es necesario hablar de las fortalezas de lo local, de lo mucho que se hace por y para México, de los cimientos que tiene un país como el nuestro en sus regiones y ahí donde están ustedes, en sus comunidades. y para que esto siga siendo así se requiere de alcaldes que gobiernen con compromiso y con tenacidad. Alcaldes que piensen en el futuro de su municipio antes que en el futuro propio. Alcaldes que puedan recorrer a pie y con la frente en alto sus calles, barrios y colonias. Que puedan saludar y ver a los ojos a quienes les dieron su confianza. Que cuiden cada peso y lo inviertan en lo que realmente se necesita. Que gobiernen siempre con puertas abiertas, con la preparación necesaria para servir y servir bien a la ciudadanía. Para no caer en improvisaciones y por supuesto para no dejarse arrastrar por salidas fáciles. Y para generar las soluciones que se requieren con seriedad, profesionalismo y visión más allá de coyunturas e intereses inmediatos. Reitero, ese es el tipo de gobiernos municipales que México requiere en los que se apueste por desarrollar capacidades no por administrar inercias. Porque esa es la mejor manera de cerrar brechas y construir instituciones fuertes. Instituciones sólidas y efectivas. Que sean la vía para traducir las exigencias sociales en mejores condiciones de bienestar, desarrollo y tranquilidad. En ello hoy se los digo, lo he dicho en muchas ocasiones que me he reunido con ustedes, cuentan con todo el apoyo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El compromiso es seguir impulsando una política interior que escuche y dialogue de manera permanente con los gobiernos municipales a través de los espacios y organizaciones que ustedes mismos han ya conformado y que nos han permitido trabajar de manera conjunta ante desafíos compartidos, así como avanzar en temas de desarrollo municipal, como la profesionalización de la función pública, la evaluación del desempeño o el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales y administrativas, rubros que contribuyen tanto al cumplimiento de sus tareas constitucionales como a reducir asimetrías que existen entre los ayuntamientos. Es necesario seguir trabajando para contar en todo el país con cabildos más eficaces que estén a la altura de las expectativas ciudadanas. A eso estamos llamados y a eso nos convoca México, a seguir generando en pluralidad las soluciones que el país merece. Reconocer la labor de un buen gobierno no es un fin, sino un medio que debe de servir como incentivo para continuar el buen trabajo en beneficio de la sociedad. Esa es la única manera de refrendar la confianza de la ciudadanía. Les invito a que sigan trabajando con gran compromiso, con compromiso y entrega y a que no pierdan la pasión por servir ni la voluntad de transformar poniendo siempre y siempre en primer lugar el interés de las personas, de las familias y las comunidades a quienes nos debemos todas y todos nosotros. Enhorabuena por este reconocimiento. México necesita de ustedes, necesita del profesionalismo y de un buen gobierno de las alcaldes y de los alcaldes de México. Muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos